En este vídeo vamos a aprender a obtener las rectas tangentes a una elipse que sean paralelas a una dirección dada. De la elipse conoceremos el eje mayor y los focos. Aquí en el dibujo partimos de la dirección que la vemos aquí pintada, vamos a ponerla en color azul, esta es la dirección a la cual tienen que ser paralelas las rectas tangentes y el eje mayor que es el segmento desde A hasta A' y la distancia focal, es decir, la posición de los dos focos, del punto F y del punto F'. Lo primero que hacemos es trazar la mediatriz del eje mayor. Venimos a la herramienta mediatriz, seleccionamos uno de los extremos y el otro de los extremos del eje mayor y obtenemos el centro que será este punto de la elipse. Este punto vamos a llamarle punto O. O mayúscula. Aquí tenemos el centro de la elipse. Ahora lo que hacemos es dibujarnos la circunferencia principal. Cogemos la herramienta circunferencia, centro en el centro de la elipse y radio hasta el semieje mayor. Esta circunferencia que hemos pintado, que la vamos a poner en color verde, es la circunferencia principal. A continuación, basándome en la propiedad o en la propia definición de circunferencia principal, que sabemos que la circunferencia principal es el lugar geométrico de los pies de las perpendiculares trazadas desde un foco hasta las rectas tangentes. ¿Eso qué significa? Significa que si desde este foco F' trazo yo una perpendicular a esta dirección que me dan, el punto de corte de esa recta perpendicular con la circunferencia principal va a ser un punto de la recta tangente. Vamos a verlo. Cojo la herramienta recta perpendicular, pincho en el punto F', que es por donde tiene que pasar, y ahora selecciono la recta de la dirección que tiene que tomar la recta tangente, las rectas tangentes. Esta recta que hemos pintado la vamos a poner en otro color para no liarnos, la vamos a hacer en color naranja, y aquí tenemos esta recta que es la perpendicular a la tangente, porque es perpendicular a la dirección que tienen que seguir las tangentes. Bien, pues este punto de intersección y este otro punto de intersección, a este punto de intersección primero, en lugar de llamarle E, vamos a llamarle punto Q, punto Q, y al otro punto, al punto este que se ha llamado automáticamente F, vamos a llamarle Q'. Entonces, los puntos, a ver qué ha pasado aquí, Q'. Bien, los puntos Q y Q', por la propia definición de circunferencia principal, son puntos de la recta tangente. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer simplemente? Trazar una recta paralela a esta dirección que tengo aquí pintada en azul, que pasen por Q y que pase por Q'. A ver, aquí haceros constar una cosa. El programa este, GeoGebra, por defecto, pinta los puntos como círculos. A mí me gusta pintarlos como aspas o como cruces, ¿vale? Para que se vea de manera más exacta cuál es el punto, porque si es un círculo relleno, pues hay muchos puntitos ahí y es menos exacto. De acuerdo, vamos a trazar ya las rectas tangentes. Me vengo aquí a la herramienta recta paralela y por el punto Q trazo una paralela a esta recta. Lo mismo hago con el punto Q'. Selecciono el punto Q' y la dirección. Estas dos, vamos a pintarlas de color rojo y vamos a hacerlas un poquito más gruesas, serán las rectas tangentes que nos pedían. Vamos a hacer también el trazo, como he dicho, un poquito más grueso, a tamaño 7, y vamos a hacer lo mismo con la otra recta, con la que sería la recta T'. Elegimos color rojo y grosor 7. Entonces, esta recta roja que aparece aquí, que pasa por Q, y esta otra recta roja que pasa por Q', van a ser las rectas tangentes que nos piden. Ahora bien, para acabar el ejercicio, lo que yo tendría que hacer es sacar los puntos de tangencia. Para sacar los puntos de tangencia no puedo sacarlos directamente solamente con la circunferencia principal. Tendría que sacar también, dibujar también la circunferencia focal. Bien, la circunferencia focal es una circunferencia que tiene de radio el eje mayor. Por lo tanto, lo que hacemos es, vamos a medir cuánto es el radio, perdón, cuánto es el eje mayor. Aquí me dice que es 9,48. Bien, podemos eliminar ya 9,48, sabemos que mide el eje mayor, lo eliminamos. Y ahora lo que hacemos es, una circunferencia de radio 9,48. A ver, ¿dónde está aquí? No, aquí. Una circunferencia de centro el foco y de radio 9,48. Y esta circunferencia que aparece aquí es la circunferencia focal. ¿De acuerdo? Bien, esta circunferencia focal vamos a pintarla también de otro color, para no liarnos entre tanta línea, y la vamos a pintar, por ejemplo, en color azul. Entonces, esta línea azul, esta curva azul, es la circunferencia focal. Bien, la circunferencia focal lo que nos delimita son los simétricos del foco, del otro foco, no del que es centro de la circunferencia focal, sino del otro foco respecto de las rectas tangentes. Es decir, este punto de aquí arriba, que llega justo al límite del vídeo, este punto que tenemos aquí arriba, este punto será el simétrico de F', es decir, vamos a llamarle F'1. Este punto de aquí es el simétrico de F'. Y vamos a ponerle, como hemos hecho antes, un aspa en lugar de un círculo. Y lo mismo ocurre con este otro punto. Este otro punto de aquí, vamos a llamarle F'2. Es decir, esos son los dos puntos simétricos, los dos puntos simétricos de F' respecto de esa recta tangente. Respecto de la recta tangente, esta sería la tangente T, y esta otra sería la tangente T'. Esto igual, ponemos aquí el aspita. Bien, una vez que ya tenemos la circunferencia focal, y tenemos los simétricos, para sacar los puntos de tangencia, lo que tengo que hacer es unir, con una recta, el simétrico de F' con F, y donde esa recta se corte con la tangente, es decir, en este punto, tendré el punto de tangencia. Este sería el punto de tangencia T. Igual, ponemos el aspita para que quede mejor, para que quede más exacto, y lo mismo hacemos con el otro simétrico. Pincho desde F'2 hasta F, y donde corte con la recta tangente, tendré el punto de tangencia, que en este caso vamos a llamarle T'. Así, T'. Y lo mismo le ponemos el aspita. Entonces, de esta manera es como voy a calcular, o voy a determinar las tangentes paralelas a una dirección dada, conociendo el eje mayor y los focos, a partir de la circunferencia principal. Fijaos que en este método, a diferencia del otro método que ya hemos visto, que es basado solamente en la circunferencia focal, necesito las dos circunferencias, tanto la circunferencia principal, que es la que está aquí trazada en verde, como la circunferencia focal, que es la que tengo aquí trazada en azul.